El líder norcoreano Kim Jong-un ofrecerá este lunes 5 de marzo una cena para dos delegados de la misión surcoreana que llegó a Pyongyang, la primera vez que funcionarios de Seúl se reúnen con el joven dirigente desde que asumió el cargo en 2011. La delegación, integrada por funcionarios de Corea del Sur que viajan al norte en más de una década, aterrizó en el aeropuerto Sunan de Pyongyang, indicó un portavoz de la presidencia surcoreana, Kim Hew Kyo. La agencia de noticias Jong-un de Corea del Sur informó sobre la cena, citando a un portavoz presidencial de Corea del Sur. La delegación está en Pyongyang para conversaciones destinadas a reiniciar el diálogo entre el norte y Estados Unidos, además de analizar la posibilidad de reactivar el proceso de desnuclearización norcoreano. Moon y sus asesores han destacado en repetidas ocasiones la importancia de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para la desnuclearización de la península coreana. Durante la visita de dos días, el grupo surcoreano se centrará en establecer las condiciones para las conversaciones sobre el programa de desnuclearización del norte, así como el diálogo entre Washington y Pyongyang. Notimex.